Arad y Mario son los únicos que están despiertos por el momento, ya llevan dos horas despiertos y bueno menciona lo que es Mario, que cuántas puertas habrán en la casa, sí, cuántos pasadizos, menciona Arad que no sabe y bueno se dan cuenta que la casa es muy grande, así que revela esta Arad que cuando él estaba en Big Brother la casa era muchísimo más pequeña y solamente eran 28 días y 11 participantes. La verdad es que es como si yo hubiera hecho casi tres Big Brothers este Arad en la casa de los famosos, menciona que si no tuviera familia le valdría madre estar en la casa, pero la verdad sí le preocupa a su familia y menciona si no estaría como este Agustín que se quiere quedar a vivir aquí y se empiezan a reír, menciona a lo que es Mario que este Agustín terminará siendo el conserje de la casa de los famosos porque no se quiere ir de la casa, se dan cuenta que está demasiado cómodo. Pero recuerden que este Agustín ya lleva tres semanas en la suite, por eso es que se burlan porque mencionan que este Agustín ya se quiere quedar a vivir en la casa de los famosos, pero es porque ya lleva tres semanas en la suite. Posteriormente menciona este Mario que la verdad tuvieron suerte ellos dos al tener unas esposas muy comprensivas y esposas que les ayudaron a salir adelante. Menciona a Arad que sí, que tiene razón, honestamente agradece a su esposa por todo el apoyo que le ha dado. Además menciona a lo que es Arad que él empezó a trabajar desde los 13 y se salió de su casa a los 16, sí, él fue un poco rebelde y bueno necesitaba dinero. Menciona a Mario que de igual forma él empezó a trabajar muy joven porque su papá murió y pues bueno, tenían que mantener a sus familias. Como podrán ver, sí, este Arad está muy agradecido con su esposa, menciona que lo ha apoyado bastante, tanto cuando él estuvo enfermo, más cuando él estuvo en problemas con el alcohol, las drogas. Su esposa siempre lo estuvo apoyando y hasta el momento lo sigue apoyando en todos sus proyectos. Bueno, esta Mario sí, dice que honestamente también su esposa la ha apoyado bastante, recuerden que esta Mario estuvo en la cárcel y su esposa siempre estuvo ahí para él. Bueno, ellos revelan que sí, sus esposas son lo mejor que les han pasado en la vida ya que gracias a ella son lo que son. Además de esto, bueno, se siguen burlando de este Agustín de que se quiere quedar a vivir prácticamente en la casa. Se dan cuenta que la casa sí, es demasiado grande y que fue un proyecto, sí, impresionante, principalmente la estructuración y el diseño de toda la casa. Recuerden que ayer Bridget se dio cuenta que en el espejo de los vestidores hay una puerta y sí, hay varias puertas dentro de la casa. Hay una puerta en los vestidores, en el zoom y en lo que es en el almacén y también en el confesionario. Bueno, más aparte de la puerta principal que es por donde ellos entran y a veces salen. Ustedes han dado cuenta que sí, hay bastantes puertas. Ah, también hay una puerta en la suite, sí, en la suite hay otra puerta para que puedan acceder directamente los de producción a dejarles comida, a limpiar y acomodar las cosas. Y recuerden que también hay una en el almacén, en lo que es el confesionario, que es cuando sacan a los famosos al jardín y hacen todos los movimientos que tienen que hacer adentro. Recuerden que ya también nos falta mucho para que unifiquen el cuarto tierra y el cuarto mar. Vamos a ver qué sucede, vamos a dejar qué habitación dejan y cómo es que reaccionan los famosos. Yo me imagino que en una o dos semanas lo van a hacer, porque por lo regular siempre lo hacen al último. Bueno, vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy. Ya los famosos saben que Sian se va a salvar y otra semana, sí, la liebre se va a quedar. Bueno, cuando les vuelvo a repetir, los únicos que están dispuestos es este Arad y este Mario. Y bueno, han estado platicando, divirtiéndose y por lo regular están preocupados por las nominaciones de la próxima semana, de que no quieren nominarse entre ellos, por eso quieren ganar la salvación y lo que es el liderazgo. Bueno, vemos que sí, efectivamente todos están dormidos y son los únicos despiertos. Ya no saben ni qué hacer ni de qué platicar, incluso se quedan por ratos callados, porque realmente sí están buscando cómo entretenerse. Bueno, no olviden suscribirse a Gasolaro, que estaremos subiendo contenido de La Casa de los Famosos.